¿Qué significa garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las edades? Es importante para la construcción de sociedades más prósperas. Enfermedades medran donde el temor y la falta de información confiable y oportuna limitan la capacidad de las personas para recibir los servicios que necesitan para llevar una vida sana y productiva. Sin embargo, a pesar de los importantes avances que se han hecho en los últimos años en difundir información que contribuya a la mejora de la salud y el bienestar de las personas, todavía persisten la necesidad de espacios que provoquen de manera empática y grupal la reflexión y el análisis de dichos temas, donde el punto de vista individual se ha tomado, pero también el punto de vista social. La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de oportunidades para luchar por la salud, por la participación activa de la vida y por la seguridad de alcanzar calidad de vida cuando el ser humano envejece. Por todo lo anterior, teniendo como premisa fundamental el reconocimiento de que el acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano y con el objeto de promover una cultura de prevención para lograr una madurez plena y un envejecimiento activo de nuestros agremiados, jubilados y pensionados. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Sección 3 del CENTE en Baja California Sur, ocupado en ofrecer un sindicalismo de servicios, ha establecido en el Plan Nacional el Eje Estratégico de Seguridad Social y Calidad de Vida, donde se desprende el Programa Nacional de Salud y Bienestar, a través del cual lleva a cabo en todo el territorio nacional una serie de talleres como el que hoy el Comité Ejecutivo de la Sección 3 en Baja Sur pone hoy a su disposición y con el cual pretendemos brindar un espacio para abordar temas como salud emocional, envejecimiento y calidad de vida en el que hoy el Comité Ejecutivo de la Sección 3 de la Sección 3 del CENTE y con el Hino Unir, a través del que el Comité Ejecutivo de la Sección 3 del CENTE se datos más fáciles de presentación y con el Comité Ejecutivo de la Sección 3 del CENTE Gracias.